¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista en Mase Container, una entrevista donde vamos a repasar los principales temas en comercio exterior y en logística. Esta es una sección que es gentileza de Data Sur, que es información que importa. Camion Go, conectamos para el transporte de carga, LATAM Logistics, servicios integrales en logística y PLS, Peruvia Logistics and Solutions, especialistas en logística integral. El día de hoy tenemos a un interesante invitado, es don Felipe Casanova, que es el gerente comercial de COPE FRUT. Felipe, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la invitación de Mase Container. Hola Claudio, buenos días. Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá conversando con ustedes. Entremos de inmediato en materia, principalmente con la contingencia, y sobre eso mismo le quiero hacer la primera consulta. ¿Cómo les ha afectado a ustedes la pandemia y principalmente en materia de exportaciones de fruta? La verdad es que la pandemia, como a todos los rubros, ha traído bastante incertidumbre, pero tengo que decir que dentro de todo creo que hemos sido un rubro que ha tenido mucha suerte por ser un rubro que lleva un elemento esencial, como es la comida para los distintos mercados. Hemos logrado seguir funcionando, lógicamente, con algunas limitaciones, como una disminución en la capacidad operacional y para embalar la fruta, alguna incertidumbre en los mercados, pero yo te diría que en general, después podemos entrar en más detalle, pero hemos logrado seguir funcionando de una forma relativamente normal. En ese mismo contexto, ¿qué expectativas tienen como copa de fruta para esta nueva temporada? Mira, como te comentaba antes, hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas para las que no tenemos respuesta y estamos intentando buscar o prepararnos lo mejor posible. Nosotros, en términos de volumen de fruta, creemos que va a ser una temporada normal, apoyado por la cantidad de agua que cayó durante el invierno, que fue una de las principales limitaciones que tuvimos el año pasado, y creemos que los problemas podrían venir desde el punto de vista operacional, es decir, si es que llegamos a tener rebrote o empezamos a ver rebrote en las zonas productivas y de los packing, ahí la incertidumbre viene por el lado de cuánta gente vamos a tener disponible para poder embalar la fruta, cómo va a funcionar la parte operacional, el tema de transportes, cómo van a funcionar los puertos. En ese sentido, estamos intentando prepararnos, dejando un porcentaje de capacidad ociosa en nuestras instalaciones, que claro, hoy día es bien anticipado poder calcular cuánto es esa capacidad ociosa que vamos a necesitar, pero ahí no estamos intentando preparar de esa forma. Y principalmente hay productos que para copa de frutas son importantes en materia de exportación, como es la cereza principalmente, los aranda, los manzanas, kiwis, por ejemplo, que son frutas que se exportan en un volumen importante a los mercados con los cuales trabajan. ¿Esa perspectiva se puede mantener? ¿Va a aumentar? Claro, hay incertidumbre, como dice usted, pero claramente son productos que se necesitan que se exporten. Sí, correcto. Es decir, a ver si es que, siendo súper práctico, si es que llegamos a tener algún problema importante en un mercado como China, o se llegue a bloquear Europa, para nosotros sería un problemazo, porque simplemente no tenemos, e incluso la industria de frutas no tiene dónde ubicar todo ese volumen bien. Es decir, podríamos cargarlo en algún mercado, pero no teniendo certeza sobre el retorno que puede dar esa fruta. Ahora, hay que separar un poco las cosas en las especies que son más tempranas y más cortas, es decir, que son carreras cortas de velocidad y otras especies que se pueden tomar como carreras de fondo, digamos. Y en ese sentido, el desafío del aranda y la cereza como especies cortas al inicio de la temporada, yo creo que va a ser fundamental, porque en especies más lentas como la manzana o el kiwi, podemos ir adaptando nuestras operaciones en función de lo que haya pasando. Yo te diría que la experiencia de haber embalado manzanas y kiwis durante el periodo de pandemia ha sido súper enriquecedor y nos ha dado tremendas lecciones para ver qué acciones podemos tomar en caso de problemas en las plantas. Distinto sería si es que no hubiésemos tenido esa experiencia y tendríamos que empezar a trabajar con especies cortas como la randa en la cereza, que son ocho semanas de embalaje, donde embalamos alrededor de 20 millones de kilos en cereza. Entonces, te diría que esa curva de aprendizaje creo que tiene un valor altísimo y esperamos que nos sirva para poder abordar cualquier problema que tengamos. A propósito de lo que decía usted respecto a lo que pasa en las plantas, de hecho también hace un par de semanas la misma autoridad de salud de nuestro país destacó cómo estaba trabajando Copa de Frut en cuanto a las medidas de mitigación por los efectos del COVID-19, donde precisamente tomó como ejemplo lo que se está haciendo en Copa de Frut para evitar contagios y de qué manera están tratando de evitar que esto golpee fuertemente a la cadena suministro. Efectivamente, yo creo que en una situación como esta, los empresarios y las empresas en general tienen que ser súper conscientes de que hay un equilibrio entre el beneficio de la empresa y la utilidad que pueda buscar y también cuánto riesgo corren las personas. Y yo creo que acá Copa de Frut es una empresa que tiene más de 65 años, es curicana, y siempre ha sido muy consciente de su gente. Yo te diría que cuando uno ve, durante este periodo de pandemia, uno ve cómo la gente reacciona a justamente situaciones de crisis, es decir, si había un foco en ciertas plantas, si había un packing que tenían que cerrar, yo te diría que los comentarios de la gente que trabaja en Copa de Frut y de nuestros clientes han sido muy positivos, porque si bien hay muchas empresas que fueron criticadas, yo te diría que los mismos empleados han valorado las medidas que hemos ido tomando, medidas de distanciamiento, medidas de llevar menos gente en cada uno de los viajes en bus, controles de acceso súper rigurosos, que si bien eso se traduce en mayores costos para la empresa, estamos seguros que son beneficiosos para la gente y también para la empresa en largo plazo, es decir, generar esa relación de confianza y de cuidado hacia los trabajadores, también se traduce en que los trabajadores cuidan más a la empresa. Yo te diría que ese equilibrio en Copa de Frut y el mensaje ha sido súper positivo. Estamos conversando en más container con Felipe Casanova, quien es el gerente comercial de Cope Frut, una gentileza de Datasur, Camion Go, Latam Logistics y también PLS Peruvian Logistics Solutions. Felipe, ¿han percibido alguna variación en los precios de la fruta en los mercados donde ustedes trabajan? Sí, mira Claudio, en ese sentido, a ver, han habido como distintas situaciones que hemos pasado durante la pandemia, es decir, inicialmente la demanda cayó fuertemente porque yo te diría la incertidumbre de qué iba a pasar frenó a los compradores y a los supermercados en ver cómo funcionaba el sistema y después tuvimos fluctuaciones de demanda que fueron bien especiales, es decir, había semanas en las que los clientes se tiraban de cabeza a los supermercados para ir a comprar fruta y compraban más fruta por la sensación o la imagen de producto sano en un periodo en que está pasando todo el tema del virus, después hubo de nuevo una baja en la demanda, entonces yo te diría que el principal como señal que hemos visto es inestabilidad y poca consecuencia o difícil lectura de los mercados, es decir, no sabemos cómo reaccionar, pero si uno hiciera un promedio o viera lo que ha pasado en promedio, yo te diría que la demanda ha estado ahí y eso ha sido súper positivo. En términos de precios, claro, las economías están súper resentidas, es decir, si uno ve la proyección de recuperación de las economías más maduras como Estados Unidos o Europa, los datos son muy alentadores, si uno viera la economía china eventualmente se va a recuperar un poco más rápido, pero nosotros esperamos caídas de precios más que relacionadas por el producto, yo te diría que por una crisis económica mundial, claro, probablemente hay productos que se van a ver más afectados que otros, pero sí esperamos que la demanda siga estando ahí, pero probablemente con precios más bajos de lo que nos gustaría. ¿Qué productos podrían tener una mayor variación según comenta usted? Mira, hoy día es difícil decirlo porque evidentemente también hay un tema de oferta y demanda, hoy día tenemos una idea de cuánto va a ser el volumen de manzanas, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, tenemos una idea de volumen de cuánto va a ser la cereza en Chile, pero hoy día decirte cuánto se van a haber afectado, qué especies más que otras, yo no me la jugaría a decirte cuáles, porque como te comentaba antes, hay especies que son más cortas, que eventualmente si llegan a tener un problema, la temporada se afecta completamente, en cambio la manzana, si llega a tener dos o tres semanas un poco más afectadas en el promedio de la temporada completa, no debe se afectar tanto, todo va a depender de qué especie, cuándo le toque y en qué mercado, hoy día no tengo esa respuesta. A propósito de mercados, como dice usted Felipe, hay uno que es fundamental para la exportación de frutas, que es el asiático, principalmente el chino, y hay un evento que es bastante relevante, que es el año nuevo chino precisamente, ¿cómo proyectan la posibilidad de exportación de frutas para este nuevo año chino 2021? Mira, la fecha del año nuevo chino este año es bien tardía, por lo tanto nos permite cargar prácticamente el 100% del volumen de cereza antes del año nuevo chino, cosa que es muy positiva, porque el año pasado, el año nuevo chino, fue a fines de enero y nos agarró justo cuando hubo el problema del virus, aproximadamente el 25% del volumen de fruta se vendió después del año nuevo chino afectado por el virus, por lo tanto yo diría que la fecha del año nuevo chino este año es súper positiva. Ahora, más que preocupados por el mercado cuando caiga el año nuevo chino, los importadores y nosotros mismos estamos más preocupados de nuestra capacidad de cómo embalar la fruta, es decir, los clientes, si bien ven un mercado que está golpeado, que todavía no ha llegado a los niveles que tenía antes del virus, ellos están bastante confiados en que la demanda y el funcionamiento en China se está acercando a la normalidad, por lo tanto estamos más preocupados de que nosotros seamos capaces de, como origen, como país Chile, proyectar una imagen de seguridad y de que somos capaces de entregar un producto confiable más que de que el mercado tenga la demanda para mover esa fruta. Yo creo que ellos, a lo largo de los años y con lo que pasó el año pasado, demostraron que son capaces de mover volúmenes en tiempos difíciles también, independientemente que se vea afectado el movimiento, pero hoy día creo que tenemos que estar más preocupados de proyectar una imagen país que sea segura, ser capaces de mandar un producto que va a llegar con todos los certificados que necesitamos, libre de virus y tener una operación que sea confiable desde ese punto de vista. Y por último, Felipe, a propósito de cómo trabaja COPEFRUT, ¿han invertido nuevamente en tecnología, en situaciones de innovación tecnológica precisamente para exportaciones de fruta, están desarrollando en algo nuevo, algo que precisamente caracteriza a COPEFRUT? Mira, nosotros, en términos de tecnología, COPEFRUT es una de las empresas más antiguas del rubro y te diría que siempre ha estado involucrada en la parte productiva y de post cosecha para buscar nuevas alternativas. Estamos trabajando en las distintas especies en ver cómo mejorar esa vía post cosecha y eso traducirlo en el transporte, ¿cierto? Es decir, lograr llegar con una mejor fruta a los mercados de destino y eso pasa por desarrollar nuevas tecnologías de embalaje principalmente que nos permitan ver cómo llegar con una fruta más fresca, no solo en productos convencionales, sino que también en productos orgánicos. Sentimos que hoy día ese es el principal desafío para poder llegar con un producto que coma bien en destino y que pueda competir con las frutas locales que hay en ese minuto. Y por otro lado, estamos poniendo mucho esfuerzo en términos de la sostenibilidad del negocio. No el negocio como negocio para COPEFRUT, pero sí como un todo incluyendo los temas medioambientales. Ahí es donde la huella de carbono es algo que ya todos hemos escuchado mucho, pero yo te diría que en la industria de la fruta, a diferencia de industrias como el vino, por ejemplo, es algo que se ha desarrollado poco y está muy relacionado con el transporte, que es el rubro de ustedes, ¿cierto? De ahí es donde estamos viendo cómo tener un producto más amigable con el medioambiente, que compite en mercados de destino que les importa a este punto, como es el mercado europeo principalmente, y ver cómo medir y eventualmente neutralizar parte de esa huella de carbono en algunos productos específicos. Eso lo estamos haciendo a nivel de transporte en una primera etapa, y nuestra idea después es hacerlo también en la parte operativa de nuestras plantas. Perfecto, Felipe, le quiero agradecer que haya aceptado esta invitación para conversar de esto que es importante, que es la exportación de fruta, que es una industria que, por cierto, para nuestro país es de suma relevancia. Le agradezco la conversación con más container. Muchas gracias, gracias a ustedes, Claudio, que estén muy bien, que todos tengan una muy buena temporada, y estaremos en contacto, ojalá todos podamos funcionar normalmente con el COVID y no pase a mayores. Ahí teníamos, amigos, la conversación, la interesante conversación con Felipe Casanova, gerente comercial de COPEFRUT, comentando y analizando el momento de la fruta en cuanto a la exportación. Dejamos hasta acá este programa de más container y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.